Buenas Adri Buenas hermano ¿Pasa amigo? Que cabrona, biche cabronada No presente Por favor No ma No ma No ma No ma así es como lo trabajamos nosotros en los gallos, cuidar lejos, caen y vamos haciendo este movimiento aquí despacio, si veo que el señor no se levanta, trabajo rápido para que venga por superficie, si veo que me atacan, ahí pego un gallo, si veo que no me quiere pegar, le paro, les espero y luego vuelvo a trabajar rápido, acción y reacción yo lo vi, yo lo vi, que paso adrián, traigáselo, traigáselo, le gerraron, nos salieron dos gallos gigantes, lamentablemente gallo es gallo y si fuera una especie fácil cualquiera sacaba de gallo, pero no, muy buenos, muy buenos, ahí andan, ahí andan, ahí andan, ahí andan hace un sol de muerte, estamos en medio de la nada, porque aquí no hay ni cobertura, no hay nada, estamos al sur de México, y estamos aquí en un palaje de Uteiro chico del nuca ahí donde nos lanzó, Diego, César, luego el que es, sigo motivadísimo, pero no tengo sangre en los brazos, que huele no, a ver si vamos a ver, César un bañito ahora, esto es un bañito porque es una clase de gimnasia pura y dura, te ha gustado el día, está rico, rico, todavía queda, de ti mejor lo hablamos, no, mira esa camisa, estoy molido, entre las atunes, picadas, molido, descansar un poquito, y a la segunda parte, aquí tenemos a Curro, con el primer rooster de la mañana, ahí está, ahí está, ahí está, que no se te vaya a ir, bien, 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 aguas, uh, Barry, lo trae de la pura boquita, buena corrida, buena corrida, ahí está, ya lo vieron, hola, qué buena, ya vamos a estar el día con él, ahí va, me hago para atrás, ahí va, 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 ahí sí, manténlo arriba, no más, manténlo arriba, sí, ahí va, ahí va, en la cola, sube luego, o se vaya, yeah, para adelante, para adelante, para adelante, final? A ver, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, cabrón! ¡Qué guichón! ¿Qué fue eso? Una buja gigante. En la banda. ¡Gallo! 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 ¡Ya lo pegaste! ¡Ahí está! ¡Lápido! ¡Buen gallo! ¡Ándale! ¡Buen gallo! ¡Nada! Estábamos un poco cansados y llegamos aquí, vimos un palo y vi algo aboyar. Tiré mi primer lance. Movi dos veces el jet y me comí un gallo que lo tengo aquí. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Qué bonito! ¡Buen gallo! ¡Ahí estamos chicos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Gallito! El siguiente grupo para pescarlo como siempre chicos. Se de arriba en el México que no es una mafia la crib. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos a tener que agarrarlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí se fue! ¡Fue! ¡Yeah! ¡Bueno hermano! ¡Gracias! ¡Vamos por otros! ¡Los que siguen! ¡Vámonos! ¡Vamos! Estamos aquí llegando con la bandita aquí con los amigos de España. Venimos aquí a un lugarcito a echar una comidita como ven aquí un pequeño paraíso. En este viaje pues ya vieron un poquito de pesca todavía no se acaba, va a faltar la tarde. Hemos visto los gallos. Tuvimos buenos ataques. De ahí logró uno. Curro logró otro. A todos. Pues ahí los siguieron. Siguieron unos cureles. La pesca buena entre buena y lenta. Pues hay bicho pero no andaba así que digamos súper activo. Pero la hemos pasado bien. Vamos a llegar a echar aquí una comidita. Una cervecita. Unos camaroncitos. Unos ostiones. Unos ostiones de ropeféler. ¡Hombre! Una raicilla. Una raicilla. Y vamos a regresar a los puntos. A revisar nuevamente. Y a pasarla chingón. ¡Ostias! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Ups. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Bueno, bueno, pega sentadera. ¡Que una pequeña vez! ¡Condos floreo! ¡Si! de méxico para españa desde el mezcal papi tequila tiene que ser de jalisco tequila primero el tequila tiene nominación de estado tiene que ser hecho en jalisco para que sea tequila el agave tiene que haber producido si no no es tequila y hay un lugar que se llama tequila en jalisco el mezcal es más originario desde la parte de oaxaca pero es igual saca desde el agave y la raíz y ya es como tequila pero no está es como en crudo pues así como sale es incontrolable ya viscalaterra viscalaterra qué horror señor qué mal sí señor jajajaja este es el mejor directivo que hay ¿estás grabando eso? jajajaja 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 ¿qué es mi brother? ¿todo bien? ¿y tu qué? ¿quién estamos? ¡hombre! ¿qué está pasando? ¿cuándo escucha la radio? ¿como no sé que nos parece que son contrarios? jajajaja chiquita mafia esta ahí mira dos tres ahí cuidado con los pies venga no metas manos en medio ni huevo ni pito jajajaja jajajaja coño brother nos vemos gracias hermano me alegro verte ¿vale? me alegro verte nos vemos nuevamente nos vemos pronto ¿vale? ¿está bueno? venga hermano gracias échenle muchachos échenle vergasos que se va a hacer el puto cagadero buen gajo se llega el calorcito unas heladas hay que destapar no se agüiten mis amigos yo la voy a invitar que puede ser buen gajo eh vamos nada de que dale despacito no vágame el curro vágale el de la música eh curro te lo mandaste a vivir oye te venía platicando jajajaja buen gallo hijo eh buen gallo eh buen gallo cabro cabron felicidades pinche curro cabron aferrado nos voy a buscar hola curro que paso? increible la pica que me ha metido que te paso? de repente tan? me la levantaste del agua un buen gallo grande curratelo curro curratelo ahi miralo ahi un buen gallo que bonito es grande gordo 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 agua no se vaya a ir diego el canchito de la boca mantelo mantelo no lo presiones mantelo no 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 tuve que puto gallo ostia con jackfin con blackfin con blackfin si señor increible pero que paso? me lo machaco punki va tírala tírala de tropa de tropa vamo ahí esta estaba super vivo ese gallo increible el dia de hoy increible la experiencia que estamos viviendo picada picada por todos lados he tenido 5 fallidas por culpa mía y el que la sigue la consigue increible mira burro desde españa señores increible en méxico ok amigos pues aquí andamos ya finalizando la pesca aquí andan nuestros amigos de españa tirando vosotros stickbakes estamos viendo aquí quedando un poquito de carnal andan pájaros andan delfines el último castillo del día quedando con el capitán que anda capitán como va todo? que anda bandas que andamos ya terminando el viajecito estuvo muy bueno ahí chequense el video estuvo bueno tuvimos buenos ataques mucho ataque de gallo logramos levantar 3 gallos uno bueno ya decente de buen tamaño por aqui andan nuestros amigos bueno ya ya los conozco un poquito mas bueno Jedi no lo conocí a el es nuevo si es River mi compita Cesar que anda por aqui atras Robert por aca y el burro mira eso que grande se esta viendo bueno eh se esta poniendo bueno aqui vamos a ver como termina la tarde amigos ya saben pues vamos a seguir pescando con ellos agarramos calamar por la mañana ya miraron ahi en el video la idea mañana va a ser trabajar en la parte en el área de las tunas poner unos calamares bajar unos jigs porque ha estado buena la pesca con jigs ha habido medregales ha habido pargos ha habido hasta tunas con jigs entonces vamos a ver que sucede mañana por lo pronto el dia de hoy cerramos aqui el video espero pues les haya gustado estuvo chido estuvo divertido eh tuvimos buena acción por la mañana gallos toros hasta una una spanish macarena estuvo estuvo bueno estuvo bueno en la spotify en la spotify en la spotify 150 entonces ya saben si les gusto el video pues ahi los invitamos a suscribirse a regalar like y que onda muchachos que dicen como se la estan pasando wow viva México viva México viva México que ojo eh arriba México y ahi estamos y nos vemos en el siguiente video porque esto no se acaba vamonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver